Ok chicos, entonces miren, les voy a enseñar aquí, miren, les voy a enseñar aquí, el carro lo tenemos arrancado, para que ustedes vean, miren, aquí, conectamos aquí, y conectamos este otro aquí, miren, ahí tenemos los, ven, ahí tenemos los voltajes, miren, tenemos voltajes, sin embargo, cuando conectamos aquí, cuando conectamos, el compresor, el cloche ese que yo les he enseñado, no funciona, entonces miren, este positivo aquí, este aquí, este rojo va a ser el positivo, y este negro va a ser el negativo, es decir, positivo de batería, negativo de batería, y lo van a, y así van a poder comprobar si el compresor, por lo menos eléctricamente, funciona antes de montarlo, ahora yo se los voy a mostrar, con una batería, para que ustedes vean, que esto aquí, está libre, miren, aquí, si ustedes lo ven, está libre, con respecto a esto, ahora cuando yo le excite, cuando yo gire aquí, ustedes van a ver, que esto, todo completo, va a girar, con una sola pieza, ok, ok, miren, ya aquí tenemos esto, conectado, le pusimos ahí, dos, dos cablecitos, con un plosito cada uno, aquí, el negro, el negro, lo conectamos a tierra, y vamos a conectar el rojo, aquí, entonces miren, quisiera que vieran, aquí, para que ustedes puedan comprobar, como funciona, el compresor, miren, 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 aquí, como yo les decía, como esta pieza, entra, y sale, el clutch, miren, a ver si se, a ver si se puede, de alguna manera mejor, ven, como entra y sale, y miren aquí la chispita que hace, miren, miren, ese clutch, normalmente, se queda, hacia adentro, miren, ven, ahora les voy a, les voy a enseñar, para que vean, como, esto gira libre, y cuando, lo, lo, le pongo el clutch, ya no gira libre, ok, miren, déjenme ver, de que manera, lo pongo, para que quede un poco, libre, miren, lo ven, ahora miren, miren, ven, ven, como se para, miren, y ahí, miren, ven, miren, aquí libre, miren, como trabaja, como una sola pieza, miren, miren, ahora, quito aquí, y se libera, miren, una sola pieza, quito, y se libera, entonces, eso es una manera, que pueden comprobar, de, antes de montar el compresor, que el compresor, está bien, que no tiene ningún tipo de problema, aparentemente, eléctrico, ve, puede ser, que adentro, el compresor, en sí, tenga, algún daño, de, que no comprima bien, o cosas así, ve, pero, para que ustedes vean, probamos aquel, y aquel no, no funciona, igual está, está dañado, este aparentemente, si funciona bien, entonces, lo que vamos a hacer, es que ahora, vamos a proceder, a, instalar, el, lo que es la, el compresor, ya en el carro, y les voy a, a mostrar,